Los atletas alcalainos Noelia Camacho y Marchu hacen historia en el Maratón Alpino Madrileño y la Tenerife Blue Trail. José Luis Hinojosa Marchu participó en la modalidad de 43 kilómetros de la Blue Trail y desde la salida no defraudó. Lo más complicado le esperaba en el ascenso a la Somadero, pero tras coronar su cima, sorprendió con un vertiginoso descenso y encaró los últimos kilómetros de la prueba sin problema. Marchu lo recorrió en solitario realizando los mejores parciales en los puntos de control. El alcalaino paró el crono en tres horas y 54 minutos, bajando en casi dos minutos el anterior récord. Noelia Camacho por su parte logró el subcampeonato de España en carreras por montaña en categoría veterana tras su participación en el Maratón Alpino Madrileño. El recorrido discurría por los emblemáticos puertos madrileños, un trazado de 46 kilómetros, duro y exigente, que mostró la gran resistencia de Noelia que cruzó segunda la línea de meta. La próxima cita importante en el calendario de los corredores alcalainos será el Sierra Nevada Mountain Festival. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García.